¡No me importa! ¡No me importa! Bueno Ahora vamos a hacer dos temas Acompañados de un quinto beat deal En realidad él es el quinto, yo soy el sexto Pero el tercero no vino, por eso yo cupo en un quinto Es una historia muy buena Vamos a hacer dos temas que son bastante complicaditos Temas que llevan muchos instrumentos Que ni los beat deal tocaban en vivo En realidad uno de los temas no tocaba el equipo porque uno ya estaba obito, John Lennon. John Lennon grabó antes de poner una cinta y se la dejó a su esposa. Y un día volvieron los vistas restantes y le preguntaron a Shoko Ono si tenía algo que haya grabado a John Lennon y que no haya salido en ningún CD, en ninguna... Tengo un no-play, nada. Shoko Ono le dijo que tenía algo grabado, agarraron esa cinta, que estaba muy mal grabada, grabada en estudio, y lo que hicieron fue grabar todos los instrumentos con la tecnología de los noventa, pero con una pista que Lennon había grabado en los años setenta. Free as a ver, free as a ver. Se llama muy lindo, muy lindo, se llama Free as Ever. ¿Cómo se ve música? ¿Cómo se ve música? Cualquiera sabías. Vos no sabías... Vos no sabías... Decirle acá a que se corran. Decirle acá a que se con... ¿Y qué se encuentra en el Ángel...? ¿De qué se encuentra en el Ángel? Sí, no sé quién es. ¿De qué se encuentra en el Ángel? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!